Más allá que está dividido por categorías, los premios Acorca, igualmente no debe ser fácil poner en un pie de igualdad justamente por lo que marcabas, por las posibilidades económicas de disposición de producción que tienen diferentes productos. Es que en última instancia, por allí, si vos ves las producciones de Buenos Aires, que tienen enormes recursos, no siempre los enormes recursos es calidad, y vos ves esfuerzo y vos ves compromisos. Acá yo encontré en ustedes eso, un noticiero que me atrajo, que me resultó interesante, que era dinámico, que me mostraba toda una cantidad de contenidos diversos, de una forma entretenida, me resultó entretenido, válido, y tal vez ese camino, es decir, no hace falta mega inversiones, no hace falta mega anunciantes para hacer algo atractivo, porque si no siempre encontramos esa excusa en el interior. No, no tenemos grandes anunciantes, no tenemos muchos presupuestos, por consiguiente no podemos hacer un programa de calidad. No, no es así. Un programa de calidad vos lo haces con compromiso, con esfuerzo, con ingenio, con buscarle la posibilidad de hacer algo, más allá de que a lo mejor no tengas todo el dinero para hacer toda la producción que quieras, buscar todos los caminos posibles. Entonces eso me parece que es valioso, porque si no, nos quedamos en las excusas. No, no podemos hacer una mejor televisión porque no tenemos todos los recursos de Buenos Aires. No, no es así. Podemos hacer una mejor televisión poniendo compromiso, poniendo calidad, buscando ingenio, a ver cómo resolvemos con lo que tenemos, porque de eso se trata. Raúl, la última. ¿Qué reflexión te merece la realidad que vive hoy la televisión cordobesa, los medios de nuestra provincia? Un momento difícil como vive todo el país. Es decir, la televisión, la producción no es ajena. Nosotros vivimos de anunciantes, vivimos de presupuestos, y cuando las dificultades son generales para todos lados, estamos para todos. Pero yo creo que la cuestión pasa por esto, por encontrar un camino, encontrar una salida. La creatividad resuelve. Nosotros los argentinos nos diferenciamos en el mundo porque resolvemos las cosas con alambre. ¿Entendés? Entonces eso que necesita Hollywood con muchos millones de dólares, nosotros lo podemos resolver con ingenio, con esta astucia de estar acostumbrado a vivir y hacer cosas sin demasiado presupuesto. Entonces, nada, yo creo que hay que seguir, hay que seguir remándolo, hay que seguir buscándole la vuelta. Creo que lo único que diferencia es la creatividad. Es decir, vos podés tener el mejor presupuesto del mundo, pero si detrás no hay creatividad, no hay talento, no hay esfuerzo, quedó nada, se nota una gran producción y nada más. Y ser empático con la gente. Básicamente me parece que los noticieros lo que tienen ustedes que hacer es reflejar lo que le pasa al ciudadano de todos los días. El ciudadano de todos los días es ponerte en una cuestión empática. Me parece que, yo creo que el cartel como más grande que tiene que estar en la oficina de producción de los noticieros es empatía. ¿Qué le está pasando a la gente? Yo tengo que hacerle sentir a la gente y le tengo que transmitir lo que le está pasando a la gente. Porque si no, estoy contando una realidad de afuera, una realidad lejana. La gente no se va a sentir identificada. Y aunque lo hagas con las mínimas posibilidades y recursos posibles, pero si luego le estás contando a la gente y estás poniendo el lugar de la gente, la gente te va a seguir, porque esa es la cuestión. Raúl, muchísimas gracias por habernos tenido en cuenta, por esta premiación y por supuesto por esta hermosa noche que nos ha tocado vivir. Para mí fue un gusto. Yo de verdad lo peleé. Debo decirles que peleé el oro para ustedes. Porque, bueno, había otras producciones, había muchos canales importantes. Y nada, me siento gustoso de haber ganado la pelea, porque ustedes se lo merecen. Y cuando uno, yo lo que les pido a cambio, ¿no?, de esta pelea, es que no bajen los brazos. Sigan remando, sigan peleando, sigan poniéndose en el lugar de la gente. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué siente la gente de la falda, de la zona donde ustedes llegan? Y pongan en él eso, ustedes son la pantalla de la gente, ustedes hacen visibles los problemas de la gente y nunca dejen de hacerlo. Eso es lo mejor, es la mayor satisfacción de ustedes como un noticiero. Y ahora además, haber ganado la corca de oro, es eso, es el compromiso de... Nosotros somos la cara, el micrófono de la gente que no tiene cara ni micrófono. Gracias.